...cansa, cada uno cantándose realmente entre ellos. Se ve bastante amor, a ser ellos me lo van a decir hoy día. Nosotros queremos darle un empujoncito y vamos a ver si se puede hacer. Pero antes quería felicitar a todas las personas que van a contraer matrimonio y están dando un paso muy importante. Lo importante también es que prime el respeto para que pueda construir una linda familia y aprovecha la oportunidad para saludar a Maricel Ballester y Manuel del Castillo que acaban de contraer matrimonio el día de hoy. ¡Qué bonito! Yo sigo, yo sigo. Yo sigo testigo del amor. Y todos somos testigos también del amor de Michelle Zoyfer y Geno Acereto. ¿Pero qué pasará, Joselito? Ay, mi querida Majito, yo los veo con muchos detalles. Mira a Michelle, le brillan los ojos. El chino estaba muy enamorado. Estaba estudiando clase de canto. Y yo creo que esa relación no va a necesitar mucho de empujones, Maju. Porque yo también estoy enamorado y reconozco a también quien está enamorado, mi querida Majito. Ay, qué bueno. Yo reconozco también cuando veo el brillo de los ojos. ¿Está, Joselito? Ay, míralo. También lo reconozco. Pero no todo lo que brilla realmente es oro. Porque a pesar de toda la química que puede haber entre parejas, el otro día me encontré con una noticia. Mejor ustedes véanla. No lo voy a decir. Vean ustedes mismos. Se respira amor. Ella se cuida. Se bebeña. Él entrena. Carla estaría ilusionada con Gino Acereto. Sus compañeros de hola a todos la vacilan con Juan. Suas características corresponden a Pechocho, dice. A ver, primero Gino. ¿Conoces a Carla? Bueno, yo sí, sí la conozco. Y yo creo de que ya ese tema en verdad está cerrado, ¿no? ¿Por qué cerrado? ¿Ha pasado algo feo entre ustedes? ¿Alguna discusión? No, sino de que se especuló muchas cosas, se dijeron muchas cosas que nunca fueron ciertas. La prensa en verdad malinterpretó todo y... Gino, ¿qué tantos te conocen tú y Carla? Por ahí se rumorea que tú llegaste aquí a la capital porque ella te recomendó venir a Lima. Yo a Carla, sí, yo a Carla la conocí cuando llegué acá. Yo llegué y, bueno, tuve la oportunidad de conocerla. Y sí, nos hicimos amigos, pero siempre una relación amical, ¿no? Siempre fue una relación de amigos, nunca se mezcló nada. Y si en algún momento se hablaron de las cosas fue más que todo por lo que la prensa malinterpretó. Pero esta relación de amigos, Gino, ¿simplemente eran algunas salidas o eran constantes? Porque cuando ya hablamos de salidas constantes ya es otra cosa, ¿no? No, 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 nunca, no hubieron salidas como decían, es más, hasta me preguntaban, ¿no? Y yo siempre aclaraba y decía de que no, de que no existían esas salidas. No voy a negar que sí un día salimos en grupo, pero nunca tuvimos ningún tipo de salidas, ella y yo. Se puede interpretar de otra manera. Sí, lo que me preocupa, Maju, mientras hablamos de Carla, a Michelle se les arma la cara un poco, se les encaja, ¿no? No, no puede ser, sí, le da cala, porque... Sí, de verdad, Michelle, cuando escuchas hablar algo de una pareja, quizás de Gino te pones así. No, en realidad no ha sido su pareja, así que... Ah, mira. Ella está completamente segura de eso. No, 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 sino que lo está aclarando, lo está diciendo y en realidad... Y si ha sido así también no tiene por qué afectarme porque ha sido algo que ha pasado antes. Es como que él se siente ofendido por alguien que haya estado conmigo, creo que no. No te creemos. Está bien que lo aclaren, pero una cosita es que tú no te quedas atrás, Michelle, ¿ah? Porque a ti también te han visto con otra personita. ¡Ah! Miren los ejercicios. Ajá. ¿Con quién es? A ver. Carlos Aillon, sobrino de Vitas Young, la pareja de moda. Con Carlos Aillon, así es. Bastante saliditas, ¿no? ¿O no? ¿Por qué esa risa? No, no, no. Es una risa nerviosa que la veo a Michelle. ¿De dónde se conocen, Michelle, Carlos, Aillon y tú? ¿De dónde se conocen? Carlito es un chico súper lindo, pero cuando conversaba con Carlos, o quizás salimos en algún momento, todavía no conocía a Gino. O sea, fue hace mucho tiempo. Y es más, él y yo dejamos de vernos como unos cuatro meses antes de entrar yo a esta guerra. Ajá. Así que ya... Perdón, pregunta del público, Maju. El público pregunta, ¿hubo beso o no hubo chat con Carlos Aillon? Bueno... ¿Por qué lo dudas? ¿Por qué lo dudas? No, no, no. Solamente... No me han visto, ¿verdad? No, pero... Bueno. Yo creo que sí hubo algo. Por lo menos un besito, Michelle. Esa sonrisita me dice algo, te delata. Bueno, no es... Sí, sí, hubo un besito. Hubo un besito. ¿Y qué tiene de malo? Cuando una persona te parece lindo y te gusta y están saliendo, le puede dar un besito. ¿Pero quién no quiso seguir? ¿Tú o él? Porque de repente alguien puso y dijo, stop, aquí no hay nada entre nosotros. No, yo creo que cuando dos personas se empiezan a conocer y quizá ven que la cosa no... No va de una manera... No va por el camino correcto, pues preferible es cortarla antes de que siga avanzando, ¿no? Majito. Curiosamente a Gino le está pasando lo mismo cuando hablábamos de Carla. Mira, ahora Gino también está un poco desencajado. No puede ser. No, 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 no. Hay amor ahí. No, 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 no. No es eso. Lo que pasa... Es distinto. Es distinto porque con Carlitos Aillon fue hace mucho tiempo y con el tema de lo que le están vinculando a él es reciente, ¿no? Entonces por eso... Pero no tiene por qué afectarle a nadie. Es más, ni a mí me afecta comentarlo. Es una persona linda, Carlitos Aillon. Le mando un beso y ya está. Es un amigo más y punto. Lo que pasa no es que estén desencajados, Joselito. Yo creo que están confundidos. Y nosotros lo que queremos es que consoliden ese amor. Pero vamos a ver si entre ustedes son compatibles. Por eso es que vamos a realizar una pequeña prueba, ¿ok? ¿Qué les parece? Sí, sí, sí. Si queremos jugar, por favor. Bueno, no se asusten. Esta prueba va a ser demasiado fácil. Lo único que queremos saber es si realmente entre ustedes se conocen o si hay algo en común. Porque ustedes saben que en una relación siempre hay algunas cosas en común y tiene que haber química, ¿verdad? No se rían mucho, chicos. En este momento vamos a ver cuál es la prueba que les toca a continuación. Todo por el amor. Vamos con la siguiente prueba. Y es... Corazones explosivos. Corazones explosivos. Por favor, acompáñenme por acá. Ahí estamos, ahí estamos. Ven, Gino, por favor, Michelle. Pónganse ahí. Acérquense. Exacto, en el centro. Ahí los dositos, por favor. Les voy a decir. En esta prueba, ya les dije, es demasiado fácil. Tendrán que responder a la vez, los dos a la vez. Les voy a hacer una pregunta y no hay tiempo de pensarla. La respuesta es muy rápida y tienen que ser los dos a la vez. Si responden igual, chicos, van a tener que ir corriendo. Perdón, tienen que reventar este corazoncito entre los dos. El corazón, efectivamente. Así es. Si responden igual, ahí tienen su micrófono. Cada uno tiene su micrófono. Así es. Ven al centro y revientan este globo. ¿Ok? Cuerpo con cuerpo. Así es. Primero se paran acá. Ah, empezamos reventando. ¿Qué? A ver, ¿cómo va a ser? A ver, ¿cómo se revienta? A ver, a ver. Una prueba. Fuerte, fuerte, una prueba. A la una, a las dos, a las tres. Hay presión ahí. Con amor. Con amor, chicos. Con cariño, suavecito. Uy, no bailan nunca estos. Oye, esas caderas no existen por gusto, Michela. Esas caderas no existen por gusto. Otro globo. Ok, cambiamos de globo. Vamos a ver. Era un flotador, Maju. Era un flotador, por eso no se reventaba. Misma respuesta. Mira, la pone costa. O sea, pillina. Así es. Por favor, cada uno vaya a su micro. Ahí está. Misma respuesta. Misma respuesta. Se revienta un corazoncito. Así es. ¿Preparados, chicos? ¿Ya? Les pregunto entonces. A la una, a las dos, a las tres. ¿Prefieren un beso o una cachetada? Corra, corra. Los dos besos al centro y revienten. Globo, 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 globo. Agarra, agarra, agarra. Revienta así. A tu micro, a tu micro. Ahí van, compatibles son. Dos. ¿Prefieren la guerra o hacer el amor? Fuerte, fuerte amor. No hacer el amor. Uy, coinciden. Conciden también. Revienta, agarra el globo y se escapa. Se va, se va el globo. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Ahora con la piccola. Bien, corre, corre. Perfecto. Regresen. Tres. Cuando se enamoran, ¿son fieles o son infieles? Fieles. Bien. Bien. Está coincidiendo. Hay química pura. Creo que han hablado entre ellos. Hasta ahora hay fidelidad entre ustedes. Cuatro. ¿Son celosos normales o celosos enfermizos? Normales. Normales. Bueno, ahí. Hacer esto para chiclayo. No ayuda a hacerse los enfermizos para nada. Revienta bien. No, no, agarra bien. Ubícala, ubícala bien ahí. Con cariño, con cariño. Ahí está. Bien. De costadito, de costadito. Corran nuevamente. ¿Quieren tener dos hijos o doce hijos? Dos. Doce. Ay, te faltaron pies. Corre, corre, lleno. Vamos, vamos, vamos. A reventar, reventar, reventar. Ella quería más. Ella quiere tener dos. Reventa, agarra, agarra. Bien. Regresa, regresa. Corre, corre, corre. Quieren tener ahí dos. Doce hijos. Dios mío, Michelle, por favor. Sí, bien. ¿Refieren una noche loca o una tarde aburrida? Fuerte. Una noche loca. Ella dice ya. Bueno, sí, una noche loca. Les encanta la locura a los dos, sí. Comienza con la tarde aburrida y termina en noche loca. ¿Se consideran fríos o apasionados? Apasionados. Bien. Y eso lo pude comprobar cuando entre los dos se cantaban, Joselito, se veían muy apasionados. Son dos tortolitos. Vaya, viene, vaya. ¿Les gusta mucho alguien de Estos Guerra? Sí. ¿O no? Ah. Se demoran lo mismo. Responden lo mismo. Se aprietan lo mismo. Mira. Justo en su tiempo. Se demora igual, ¿no? Corre, Guido, corre. ¿Están dispuestos a abrir su corazón? ¿Sí o no? Sí. Sí. Corran. Ábran mi corazón. Y lo tienen que hacer de una vez, por favor. Ya quiero que esa pareja sea firme, firme. Gini Zoyfer, Gini Zoyfer, Gini Zoyfer. ¿Sueñan con amar con locura o sufrir con locura? Amar con locura. Ah, qué intensa. No puede ser. Los dos desean lo mismo. Faltan 20 globos, 20 globos. ¿Con sus parejas son fríos o son detallistas? Detallistas. Bien, no puede ser. Ya la fecha, fijemos fecha. Se llenan de flores, de chocolates, de regalos, de todo. ¿Creen que el amor de su vida está muy cerca o muy lejos? Cerca. Muy cerca. Uy, no puede ser. Se acercan y se acercan porque está muy cerca el amor entre ellos. Así es. ¿Les gusta? A ver. Más fuerte, más fuerte. Aprieta, Gini, aprieta. Pero con cariño. Ya lo hemos dicho. De costado prefiere Michelle ahí. La cadera, pues, de Michelle, imagínate. Ay, Gini, no te aproveches el juego. Las curvas de Michelle. ¿Les gusta el compañero con el que están jugando el revienta globos? Sí. ¿Sí o no? Atención. Gino. Uy, se mira. Uno. Lo vuelvo a repetir. A ver. ¿Les gusta el compañero con el que están jugando el revienta globos? Sí, dice. Sí. 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 Lo doy. Dijeron sí. Vengan y reviéntense el globo. Revienten con amor el último globo porque terminó la prueba. A ver, revienten bien ahí. Que acaben, que acaben. Uy, mira, le ponen la... Ay, 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 ay. Mira, hemos podido comprobar. No ha habido ninguna respuesta diferente. Todas han sido iguales. Eso quiere decir que son compatibles. Entonces, ¿para qué dudar este amor? Yo me pregunto, ¿para qué dudarlo? Solo tenemos que ponernos de acuerdo con los hijos. De verdad. Me preocupa. Tú querías 12, ¿no? No. 12, Gino. Ella quiere tener un equipo de fútbol. Bueno, eso se puede arreglar, chicos. Eso se puede arreglar. Muy bien. Una esposa, Michelle Soifer, tiene que adivinar dentro de estos tres aspirantes, con el olfato y el tacto, ¿quién de estos tres portachones es Gino Acereto? Vamos a pasar con la primera prueba. Y tenemos un minuto, Michelle, no te preocupes. Yo te voy a ayudar. Vamos con el número uno, entonces. Tres, dos. Sentido de tacto y olfato. Y olfato. Puedes tocar y puedes olerlos con confianza, porque tú, me imagino, lo conoces muy bien allí, ¿no? Con la dos manitos, con la dos manitos. A ver, acércate todo lo que puedas, acércate todo lo que puedas. Puedes olerlo también, huélelo, con cuidado, no lo muerdas, no lo muerdas despacio. ¿Será o no será? A ver, vamos a ver. Vamos con el siguiente, no lo quiere dejar. Tienes que ver si está crecida la barba, si no. Ah, vamos a ver, será el número uno, el número dos. Todos tienen gorrito, pero vamos a ver si tú conoces bien el cuerpo de Gino, ¿ah? Le tocan los nudillos, los lunares, las orejitas. Si conoces el perfume que usa Gino con el sentido del olfato, lo sabrás. Y a Michelle no mandó tanto, acá ahora con el siguiente, aspirante. El tercer y último aspirante que quiere ser un Gino. A ver, huélelo ahora. ¿Será él? Le agarra su mano de calda. La camisa que lleva será de Gino, el perfume que lleva será de Gino. Lo piensa, ya lo oliste, ya lo tocaste. Está que lo piensa bastante, ¿ah? La veo un poco indecisa. Ven por acá, ven por acá. Tiempo, tiempo, tiempo. Michelle, ahora sí, tiempo. Tendrás que dar un beso a quien creas tú que es Gino Acereto. El primero. Acércate y dale el beso a quien creas tú que es Gino Acereto. ¿El segundo o el tercero? ¿Cuál de los tres? Ya no toques, ya no toques. A ver. ¿Uno, dos o tres? Está entre el primero y el segundo. El primero y el segundo. Acompáñala, Josélito, para ver si dice uno o si dice dos para que le dé un beso. A ver. ¿Uno o dos, Michelle? Ese es el primero. Ese es el primero. Vamos, Michelle, rapidito. O el segundo. O el segundo, a ver. El que creas que es, se lo chapas. Le das un beso a quien creas que es. ¿Será o no será? A ver, por favor, quítale las gafas. Despacito, Michelle, despacito. ¿Será? ¡Sí! ¡Qué bien se conocen! ¡Qué lindos! Ya sabemos que entre los dos hay bastante fuego, hay bastante amor y pasión. Todo lo mejor para ustedes. Gracias, Michelle Zoyfes. Gracias, Gino Acereto. Gracias. Los vemos siempre, entonces, a ellos en Esto es Guerra, a las 6 y 30. ¿Está sentenciada, Michelle, por favor? Sí, por favor, voten por mí. Todos los que están votando ya, muchas gracias. Estoy en sentencia y solo depende de ustedes que me queden. ¿Cómo te podemos apoyar? ¿Cómo te podemos apoyar? Tienen que entrar a la página de América TV, chicos, y pueden votar por mí. Por favor, voten, voten, voten por Celeola. Michelle, Gino y todos los guerreros. 6 y 30 por América Televisión. ¡Esto es!